42 años y madre de dos niños pequeños, vecina de Monzón, Huesca. Estos datos corresponden a la última mujer hasta ahora asesinada por su expareja. La apuñaló este 25 de noviembre, el mismo día en el que se conmemora el Día Internacional contra la Violencia de Género. El territorio también se ha volcado con este día, desde los días previos al propio 25 y de muchas maneras. Por supuesto, guardando minutos de silencio por las casi mil mujeres que han sido asesinadas desde 2003 y a las que se van añadiendo nuevos nombres. Desde hace tiempo, a través de las comarcas y el Instituto Aragones de la Mujer, se han desarrollado actividades en todos los pueblos, también en los del Bajo Aragón. Sí, tenemos en Calanda, Alcoriza y en Alcañiz, lo que son el servicio social de base, pero después por los municipios cada semana tienen estipulados unos días y van allí a estar con el ciudadano. Entonces, pues bueno, yo creo que es un trabajo que hacemos de día a día y sobre todo lo que reivindico siempre es que no es un trabajo que se tiene que quedar solamente en el 25 de noviembre, sino que en los 365 días del año. Entonces es lo que intentamos trabajar. De hecho, esta actividad que sale hoy es de dos meses de trabajo con todas las asociaciones de mujeres, con talleres de sensibilización, con todo lo que hemos podido hacer con nuestros medios. Ha rodado un fotocall de pueblo en pueblo, hecho entre muchas manos, entre los estudiantes de los institutos de Alcañiz, Calanda y Alcoriza, las asociaciones de amas de casa, escuelas de adultos y un largo etcétera, porque acabar con esto es cosa de todos. Hemos hecho una mezcla de actividades. Por una parte estaría una bufanda que se ha tejido entre todas las asociaciones de mujeres y culturales de la comarca del Bajo Aragón y, por otro lado, vamos a realizar un fotocall en el que se han visto implicados tanto ASAME Bajo Aragón, que ha elaborado el fondo del fotocall, como los diferentes marcos con mensajes de apoyo contra la violencia de la mujer. Es un tema que, como ellos también lo perciben en la sociedad y en la televisión, que es un tema que siempre es de actualidad, pues yo creo que se trabaja bastante siempre desde los tutores o desde el centro, no solo en este instituto, yo creo que en todos, yo creo que están bastante concienciados porque se hace un esfuerzo realmente continuo, digamos que no solo es el día de hoy, sino que es un tema que se trata con el acoso escolar o con otros temas muy continuados a lo largo de todo el año. Las tardes de Club de Ocio con los usuarios han elaborado el fotocall también con Gomaeva, que es un material muy agradecido y, bueno, sobre todo el tema de que mientras hacíamos esa tarea plástica, el hablar sobre el tema de cómo ven ellos, el tema de la violencia de género y la verdad es que es algo que les preocupa por los datos que se dan, por el tema de la gente joven, que también las chicas o chicos jóvenes las sufren y yo creo que días como este, pues eso, es importante parar y pensar qué es lo que está pasando para que en este momento de la vida, en el siglo XXI, esté sucediendo. Nada está de más cuando se trata de decir y de recordar que nos queremos vivas, que ni una más. Han sido días de performance, de talleres y de teatro, teatro hecho por mujeres para todo el mundo, desde las tablas del Municipal de Algañil. De días como el de hoy, pues tienes que intentar buscar diferentes actividades que motiven un poco a la gente y así se está demostrando que hoy el teatro se va a llenar. Tenemos además este grupo de teatro local y, pues bueno, nos parecía muy interesante esta obra en concreto que habla de las mujeres, de los problemas que tienen las mujeres y en un día como hoy, pues que creemos que la figura de la mujer, pues es protagonista con el tema de la producción de la violencia de género. Pues hoy va a haber una obra que ya estrenamos en junio, fue un éxito y la volvemos a representar porque creemos que es muy adecuada para el día que estamos celebrando hoy. Trata de tres mujeres, muy diferentes entre sí, pero tienen algo en común, la forma en cómo se relacionan con los hombres. Es una obra que al fin y al cabo te hace recapacitar, te hace pensar y aparte es divertida. Os va a gustar. ¡Gracias!